Título de la lección Justificación por medio de la fe Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 3 verso 28 Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley Llegamos al tema principal de Romanos La justificación por la fe La gran verdad que más que cualquier otra Da lugar a la reforma protestante Y a pesar de todo lo que se afirma en contra Roma no ha cambiado respecto de esta creencia hasta ahora Así como no lo hizo en el año 1520 Veamos el siguiente juicio El transgresor de la ley se presenta ante un juez Y es condenado a muerte por sus transgresiones Pero entonces aparece un sustituto Toma sobre sí las faltas del transgresor Y limpia al infractor Al aceptar al sustituto El culpable ahora se encuentra ante el juez No solamente libre de su culpabilidad Sino también se le considera como que nunca cometió las faltas Por las que fue llevado ante los tribunales Y esto es porque el sustituto Que tiene un récord limpio Un historial perfecto Le ofrece al transgresor perdonado Su propio cumplimiento de la ley En el plan de salvación Cada uno de nosotros es el transgresor El sustituto Jesús Tiene un historial perfecto Él se presenta ante el juicio En la corte En nuestro lugar Y su justicia es aceptada En lugar de nuestra injusticia Por eso somos justificados ante Dios No por nuestras obras Sino por causa de Jesús Cuya justicia se hace nuestra Cuando la aceptamos por fe No puede haber nada mejor Que esta noticia En Romanos capítulo 3 Versos 19 y 20 Pablo está usando el término ley En un sentido muy amplio Así como lo entendían los judíos de su época Por el término Torah La palabra hebrea para ley Un judío aún hoy piensa Específicamente en las instrucciones de Dios En los primeros cinco libros de Moisés Pero también en términos más generales En todo el Antiguo Testamento La ley moral Más su ampliación En los estatutos y juicios Así como los preceptos ceremoniales Era parte de estas instrucciones Debido a esto Aquí podemos pensar en la ley Como un sistema del judaísmo Estar bajo la ley Significa estar bajo su jurisdicción La ley revela los defectos Y la culpa de una persona ante Dios Sin embargo No puede eliminar esa culpa Lo que puede hacer Solamente es motivar Si la persona es sincera Para llevar al pecador A buscar una solución Cuando aplicamos el libro de Romanos Hoy En nuestra época La ley judía es dejada de lado Y pensamos solo en términos De la ley moral Que es eterna Esta ley no puede salvarnos Así como el sistema Del judaísmo antiguo Tampoco podía salvar A los judíos En el pasado Salvar a un pecador No es la función De la ley moral Sino que es Revelar el carácter de Dios Y mostrar En qué aspectos La persona ha fallado En reflejar ese carácter Cualquiera que sea la ley Moral Ceremonial Civil O una combinación De todas ellas No hará Que una persona Sea justa A la vista de Dios Es más La ley nunca tuvo Esa finalidad Al contrario Debía señalar Nuestras deficiencias Y conducirnos A Cristo La ley No puede salvarnos Así como los síntomas De una enfermedad No pueden curarnos Lo que los síntomas Hacen es Indicar la necesidad De medicamentos Así es como funciona La ley Nadie ha tenido éxito En obedecer a Dios Y a su ley moral Los diez mandamientos Todos hemos fallado Pero si somos honestos Esa ley Nos señala Y guiará A buscar a Dios Y su justificación Tal como nos es ofrecida Solamente En Jesús Leemos en 3.21 Ahora Sin la mediación De la ley Se ha manifestado La justicia de Dios De la que dan testimonio La ley Y los profetas Esta nueva justicia Se contrasta Con la de la ley Que era la justicia Con la que estaban Familiarizados Los judíos La nueva justicia Se llama La justicia de Dios Es decir Viene totalmente De Dios Es la que provee Y la única Que Él acepta Como justicia Verdadera Por supuesto Esta es la justicia Que Jesús vivió Y cumplió Totalmente En su vida Mientras estuvo aquí En su cuerpo humano Una justicia Que les ofrece A todos Los que la aceptan Por fe Y la reclaman Para sí No porque la merezcan Sino porque La necesitan Está escrito que La justicia Es obediencia A la ley La ley demanda justicia Y ante la ley El pecador Debe ser hecho justo Pero por sí mismo Como dijimos antes Es incapaz De hacerlo La única forma En que puede obtener La justicia Es mediante la fe Por fe Reconoce Su pecaminosidad Acepta a Jesús En su vida Y presenta a Dios Los méritos De Cristo Y el Señor Coloca la obediencia De su Hijo En la cuenta Del pecador La justicia De Cristo Es aceptada En lugar Del fracaso Del hombre Y Dios Recibe Perdona Y justifica Al alma Creyente Y arrepentida La trata Como si Fuera justa Y la ama Igual que A su Hijo Jesucristo Solo por medio De el oír La palabra De Dios Estudiar la Biblia Aprenderemos A tener Esa fe Y a desarrollarla Para aceptar Esta maravillosa Verdad Y alcanzar La salvación La fe De Jesús Es sin duda Nuestra fe En los méritos De Jesús Cuando esta fe Obra en la vida Cristiana La fe Es mucho más Que una creencia Un asentimiento Intelectual Un solamente decir Está bien Lo creo Es más Es más que un simple Reconocimiento De ciertos Hechos Sobre la vida De Cristo Y su muerte Recordemos Lo que dijo Jesús Que hasta Los demonios Creen Y tiemblan Ante el Salvador No La verdadera fe En Jesucristo Es aceptarlo Como Salvador Sustituto Garante Y nuestro Señor Es escoger Su modo de vida Es confiar En Él Y procurar Vivir Por fe Conforme A sus Mandatos Divinos Leemos En Romanos 3.24 Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es en Cristo Jesús Veamos Ahora el concepto De ser Justificados Que encontramos Aquí La palabra Griega Dikaio Traducida Como Justificar Puede Significar A ser Justo Declarar Justo Somos Justificados Cuando somos Declarados Justos Por Dios Antes De aceptar A Jesús Ante esta Justificación Una persona Es injusta Y por lo tanto Inaceptable Para Dios Después De la justificación La persona Es considerada Justa Y por lo tanto Aceptable Para Él Y esto Sucede Solamente Por medio De la gracia De Dios El favor El regalo Inmerecido Cuando un pecador Acude a Dios En busca De salvación Es un acto De gracia Considerar O declarar Que esa persona Es justa Por su amor Inmerecido Hacia nosotros Nos da Nos da Este regalo Este favor Y el creyente Es justificado Sin ningún Mérito propio Sin ninguna Pretensión De que Ofrecerle A Dios Por cuenta Propia Más Que su Absoluta Impotencia La persona Es justificada Mediante La redención Que es en Cristo Jesús Esta redención Que Jesús Nos ofrece Es la que Lo hace El sustituto Y garante De cada Pecador Arrepentido La justificación Se presenta En romanos Como un acto Puntual Es decir Se da En un momento Determinado En el tiempo En un momento El pecador Está afuera Es injusto Es inaceptable Al instante Siguiente Después de la Justificación La persona Está adentro Es aceptada Y justa La persona Que está en Cristo Ve la justificación Como un acto Pasado Que ocurrió Cuando se entregó Totalmente A Cristo Somos entonces Justificados Literalmente Al haber recibido La gracia Divina Por supuesto Si el pecador Justificado Se apartase Y luego Regresara A Cristo La justificación Volvería a tener Lugar Además Si se toma En cuenta Que la reconversión Es una experiencia Diaria En cierto sentido La justificación Podría considerarse Como una experiencia Repetitiva Con tan buena noticia Que la salvación Es tan benigna ¿Por qué la mayoría De la gente No se ha beneficiado De ella? Aún más En nuestra propia vida En tu vida ¿Qué cosas hacen Que te abstengas De todo lo que El Señor Te promete Y te ofrece? Hoy Es el mejor momento Si no lo has Aceptado Totalmente Para tu vida En Romanos Capítulo 3 Verso 25 Pablo Da mayores detalles Sobre la gran noticia De la salvación Utiliza una palabra Sofisticada La propiciación Además Veremos Otro término La expiación Este término griego Refleja la idea Fundamental De restablecer La armonía En una relación De modo que Cuando hubo Una separación Un alejamiento Del ser humano De Dios Por haber pecado Esta puede ser Eliminada Por el proceso De cubrir El problema Producir La reconciliación La palabra Expiación Adquirió El significado Teológico Y técnico De la propiciación Y cuando se la usa Así Implica que El sacrificio De Cristo En la cruz Que Dios Mismo Proveyó Constituyó Una reparación Para un Dios Al que se Le había ofendido Los escritores Bíblicos Presentan a Dios Como ansioso De una reconciliación Y muestra Que Él Ha hecho Las provisiones Necesarias Para lograr Todo esto No es necesario Cambio alguno De parte de Él Para producir La reconciliación Porque el hombre En su estado natural Es un pecador Que ni siquiera Tiene el deseo De ser reconciliado Y por lo tanto Es necesario Un cambio De su parte Es el pecador Quien debe ser Cubierto O reconciliado Con Dios No Dios Con respecto Al pecador El sistema ritual Proporcionaba Una ilustración Objetiva De cómo los hombres Se pueden reconciliar Con Dios La sangre De los animales Sacrificados Proveía La cobertura Objetiva Pero esta sangre No podía En sí misma Y por sí sola Cubrir Realmente Al pecador Solo si En esta sangre Veía por la fe Un símbolo De la sangre De Cristo Y aceptaba La promesa De la gracia divina Así representada Era entonces Cubierto En la realidad Y de ese modo Era reconciliado Con Dios A esta cobertura Siempre le acompañaban El perdón De los pecados Y la aceptación Divina Dios quedaba Satisfecho Con la sinceridad De propósito De la persona En cuyo favor Se hacía la cobertura Y no hacía Nuevas acusaciones Contra esta persona Mientras Permaneciera En armonía Con él Esta propiciación Representaba El cumplimiento De todo lo que Tipificaba El propiciatorio En el santuario Del antiguo testamento Esto significa Que por su muerte Sacrificial Jesús Ha sido proclamado El medio De salvación Y se lo representa Como el proveedor De tal propiciación En síntesis Esto quiere decir Que Dios Hizo lo que se necesitaba Para salvarnos El versículo También habla De pasar por alto Los pecados Son nuestros pecados Los que nos hacen Inaceptables Ante Dios No podemos hacer Nada por nosotros mismos Para eliminar Nuestros pecados En el plan De redención Dios ha provisto Un camino Para que estos pecados Sean remitidos Mediante la fe En la sangre De Cristo La palabra griega Para pasar por alto Es Parecis Que significa Literalmente Pasar por encima O pasar de largo Pasar por alto De ningún modo Es ignorar Los pecados Disimular El mal O hacerse De la vista gorda Sino que Dios Puede pasar por alto Los pecados Del pasado Porque Cristo Ha pagado El castigo Por los pecados De todos Mediante su muerte En consecuencia Cualquiera que tenga fe En su sangre Puede librarse De sus pecados Porque Cristo Ya murió También por él La buena noticia Que Pablo Estaba ansioso De compartir Con todos Los que lo escucharan Era que la justicia A la manera De Dios Estaba disponible Para la humanidad Y que la recibimos No por las buenas Obras Ni por mérito propio Sino por la fe En Jesús Y lo que Él ha hecho Ya por nosotros A causa de la cruz Del calvario Dios puede Declarar justos A los pecadores Y seguir siendo justo A la vista Del universo Y toda la creación Satanás No puede señalar A Dios Con ningún Dedo acusador Porque el cielo Ha hecho El sacrificio supremo Satanás Había acusado A Dios De pedirle A la raza humana Más De lo que Él estaba dispuesto A dar La cruz Refuta Rechaza Esta afirmación Dios Por eso Un día Va a ser Vindicado Delante de todo El universo En el día Del juicio final Es probable Que Satanás Esperaba Que Dios Destruyera Al mundo Después que Este hubiese pecado En vez de eso Dios Envió a su hijo Para salvarlo Tal Es el carácter Amoroso De Dios Que hizo Lo imposible Lo increíble Para salvar A sus hijos Perdidos ¿Cómo Viviremos De ahora En adelante Al saber Más plenamente Este amor Divino? Leemos En Romanos 3.28 Concluimos Pues Que el hombre Es justificado Por la fe Sin las obras De la ley En el contexto Histórico De Romanos 3.28 Pablo Hablaba De la ley En el sentido Amplio Del sistema Del judaísmo Sin importar Cuanto Se esmerara Un judío Para intentar Vivir Bajo Este sistema No podía Ser justificado Si no Aceptaba A Jesús Como el Mesías Como aquel A quien Todos los símbolos En el santuario Terrenal Apuntaban Es increíble Que la ceguera En este pueblo Haya perdido De vista A su Redentor A su Libertador Y no solo eso Sino que Lo crucificaron Cualquier ser humano Judío O no Si se pudiese Justificar Por sus propias Acciones Podría Jactarse De ello Sin embargo Cuando es Justificado Porque Jesús Es el objeto De su fe El crédito Indudablemente Pertenece A Dios Que justificó Al pecador Elena de White Escribió Que la justificación Por la fe Es la obra De Dios Que abate En el polvo La gloria Del hombre Y hace por el hombre Lo que este No puede hacer Por sí mismo Tendría que ser así Ya que Con el carácter Orgulloso Del hombre Con la auto Justificación Jamás Podría ser Rescatado Por eso Aquel que se acerca Humildemente Tiene que dejar Su orgullo Toda su jactancia A un lado E ir A Jesús Las obras De la ley No pueden expiar Los pecados Pasados Las obras De la ley No tienen nada Que ver Con la justificación Ser justificado Sin obras Significa ser Justificado Sin que haya Algo en nosotros Para merecer Esa justificación No obstante esto Muchos cristianos Han malinterpretado El versículo Y lo han Aplicado Erróneamente Dicen que Todo lo que hay Que hacer Es solamente Creer Cree Jesús ya murió Por ti Ya entonces Eres salvo Eres libre Puedes vivir Ahora como quieras Así Minimizan Las obras Y la obediencia Incluso La obediencia A la ley Moral Los diez Mandamientos De Dios El fundamento De su amor Y su gobierno En toda la obra Creada Al hacer esto Malentienden A Pablo En el libro De romanos Y en otros lugares Pablo le da Mucha importancia Al hecho De guardar La ley Moral Jesús sin duda La guardó Al igual que Santiago Y Juan Y todos los apóstoles El argumento De Pablo Es que Aunque la obediencia A la ley No es el medio Para la justificación La persona Que es justificada Por la fe Sigue guardando La ley de Dios Y de hecho Es la única Que puede guardar La ley Una persona No regenerada No justificada Jamás Nunca puede cumplir Con los requisitos De la ley Es un terrible Error Caer en la trampa Del enemigo De pensar Que porque la ley No nos salva No tenemos que Preocuparnos Por obedecerla Si Dios Te justifica Ahora ya tienes También el poder Que Dios te da Para serle fiel ¿Acaso piensas Sinceramente hablando En reclamar La justificación Por fe Pero sigues guardando En lo profundo De tu pensamiento Y tu alma Algún pecado Secreto Para los hombres Pero a todas Luces Visible A Dios Precisamente Así es como Todo comenzó En este conflicto Y sufrimiento Con nuestros Primeros padres Adán y Eva Repetirás Esta historia Solamente Para tu propia Desgracia Es el enemigo Mismo El que anima A abusar De la misericordia De Dios Y su amor Y su paciencia Para con todos Nosotros Cuando el apóstol Dice que somos Justificados Sin las obras De la ley Pablo Quiere decir Que son las obras En las que confían Todos los que se creen Justos Como si al hacerlo Fuesen justificados Y por lo tanto Fuesen justos Debido a sus obras En otras palabras Si bien Hacen lo bueno No buscan La justicia De Dios Sino que simplemente Quieren jactarse De que ya han Obtenido la justicia Mediante sus obras Tal engaño Que tremendo Engañarse A sí mismo Queridos amigos Y amigas Aunque la ley No puede remitir El castigo Del pecado Sino cargar Al pecador Con toda su deuda Nuestro Señor Jesucristo Ha prometido Perdón abundante A todos los que Se arrepienten Y creen En su misericordia El amor de Dios Se extiende En abundancia Hacia el alma Arrepentida Y creyente El sello Del pecado En el alma Puede ser Exterminado Raído Arrancado Totalmente Solamente Por la sangre Del sacrificio Expiatorio De aquel Que era Y es Igual Al Padre Eterno La obra De Cristo Su vida Humillación Muerte E intercesión Por el hombre Perdido Magnifican Exaltan La ley Y la hacen Aún Más honorable Y digna De ser Seguida El carácter De Cristo Toma El lugar Del tuyo Y eres Aceptado Delante De Dios Como si jamás Hubieses Pecado Por eso Hoy Es un día De oportunidad Para estar En paz Con Dios Nuevamente Te deseo Lo mejor Con Jesús Les invitamos A escuchar El siguiente Canto Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.